Muy buenos días. Es realmente un honor tomar parte de este hito, como decía un colega del banco, hito importante en la discusión académica y de políticas económicas con rigurosidad en el Banco Central. Con esta primera jornada de economía tenemos el honor de compartir y de tener como oradora principal o keynote speaker a la señora Graciela Kaminsky. La señora Kaminsky posee un doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y vamos a tener el gusto de escucharla sobre un trabajo que me parece muy relevante sobre desastres raros, pasados y presentes, donde ella va a hacer un repaso seguramente sobre eventos que han sido importantes y significativos y que han tenido, por supuesto, un efecto en la economía mundial y en la economía de desarrollo que para nuestro país también es muy, muy relevante. Sin lugar a dudas, el COVID-19 y la pandemia y sus efectos es un evento raro. Así que a la luz de eso, creo que esta charla también va a ser muy importante y va a aportar luces sobre lo que podemos esperar de aquí en adelante. Si bien es cierto, la pandemia de alguna manera está dando cierto respiro con el avance de la vacunación. Creo que todavía hay desafíos importantes hacia adelante y efectos de segunda o tercera ola que eventualmente podríamos ver a nivel económico más que sanitario. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias señora Graciela por acompañarnos. Buenos días. Es un gran honor participar en la primera jornada de economía del Banco Central de Paraguay. Bueno, quiero agradecer al presidente del Banco, al doctor Cantero, a la representante del IDB, a la doctora Armendariz. También quisiera, en particular, agradecer a Soledad Limenti, que fue una estudiante mía y que también participó en esta investigación. Bueno, quiero agradecer a la doctora Armendariz. Hoy voy a hablar... Es una pena, quisiera decir, de que nunca visité Paraguay. Me encantaría visitarlo. Es una pena que la pandemia no nos ha permitido vernos en persona. Espero que en el futuro esto ocurra. Bueno, muy bien. A ver, voy a hacer... Voy a traer mi presentación. Yo estaba pensando presentar en inglés, toda mi presentación está escrita en inglés. Yo aprendí economía, voy a tratar de presentarlo en castellano. Y perdónenme si mezclo los dos idiomas durante la presentación. Estamos en presencia de la crisis del COVID-19. Y la pregunta es, ¿cuál es el futuro? Cuando la pandemia, la epidemia, empezó en China en 2019, rápidamente se transformó en una pandemia y ahora también se transformó en una crisis económica global el año pasado. No solamente ha habido una crisis real, sino que también la pandemia y el colapso de la economía ha generado fragilidades, vulnerabilidades en el sector bancario, tanto en los países en desarrollo como las economías desarrolladas. También estamos observando problemas de... Sobren problemas, problemas de deuda apareciendo. ¿Qué podemos esperar? Cuando vemos a la crisis del COVID, no ha sido una crisis común y corriente. Es un episodio raro, un episodio de desastre. Entonces, para mirar un poco y para poner en contexto qué es lo que podemos esperar de esta crisis, es mirar al pasado. Iría a mirar a 200 años en el pasado. Iría a mirar distintos tipos de crisis que afectaron globalmente a la economía. Lo que voy a mirar primero es qué pasó con la severidad y la persistencia de los colapsos económicos y también de la financial fragilidad. ¿Ok? Esa es la primera parte que voy a desarrollar. Y después voy a examinar un poco, dado que estamos en Latinoamérica y que estamos en una presentación en el Banco Central del Paraguay, voy a estar mirando un poco cuáles son las fragilidades en Latinoamérica en el medio de la pandemia que estamos sufriendo. El trabajo de Real Disasters que estoy haciendo es un trabajo en común con Pablo Vega García, que actualmente está en el IDB, y Xi Iguan, que está en el Southern Western University of Finance and Economics in China. Cuando estamos identificando Real Disasters, analizamos tres tipos de Real Disasters. El primero de ellos son las crisis que comienzan con un problema financiero en el centro financiero. En el caso del siglo XIX, el centro financiero fue Londres, ahora el centro financiero por excelencia es Estados Unidos. Vamos a ver cómo afectaron, qué pasó en esas crisis en que el problema empezó con el centro financiero. También miramos disturbios sociales, cómo los afectan. Y, obviamente, vamos a mirar pandemias y vamos a mirar la crisis, la influenza en 1918-19. Y, obviamente, después voy a hablar en particular del COVID-19. Entonces, miramos problemas financieros y económicos en esos eventos y cuantificamos cuán severo y persistente son estas fragilidades. Una cosa que también estamos interesados es si la política monetaria en el centro financiero, los cambios en la política monetaria del centro financiero, pueden reducir la severidad de los problemas financieros y económicos en todo el mundo. Es interesante mirar 200 años porque durante el gold standard el centro financiero no podía hacer política monetaria cíclica, mientras que después de la caída de Bretton Woods con tipos de cambio flexibles, el centro financiero puede seguir una política antercíclica y entonces vamos a mirar si eso puede reducir el estado de vulnerabilidad y la duración de la vulnerabilidad a través del tiempo en la periferia. Entonces, si no puedo terminar, les voy a decir qué es lo que encontramos. Encontramos que las crisis que comienzan en el centro financiero son diferentes. En general, las recesiones son más largas y son más severas. Entonces, miramos qué es lo que pasa con la política monetaria y lo que encontramos es que la política monetaria expansiva en el medio de la crisis, en los centros financieros, lo que reduce es los problemas financieros, la liquidez en los mercados de capitales, pero no reduce el problema de la economía real. Entonces, una pregunta que por ahora todavía no respondemos es si esta política expansiva monetaria y la reducción de las tasas de interés puede llevar a más endeudamiento y por lo tanto esto corta o contrabalancea el efecto sobre la economía internacional. Bueno, para empezar, yo quisiera charlar un poco sobre cómo identificamos estos real financial disasters. En general, cuando vemos crisis en el centro financiero, hay crisis que son medianas, hay crisis que son muy grandes. Si, por ejemplo, miramos la crisis bancaria en Estados Unidos a los fines de los 80 y principios de los 90, lo que vemos es que es una crisis muy pequeña que no afectó básicamente a la economía estadounidense y no afectó al resto del mundo. Sin embargo, cuando miramos la crisis del 2007-2009 en Estados Unidos, esto se propagó al resto del mundo. Hubo crisis bancarias, hubo crisis de otro tipo de crisis financieras también. Entonces, para identificar cuáles son las crisis que son más grandes y van a afectar al resto de la economía mundial, nosotros lo que miramos es cómo se propaga, identificamos los real disasters mirando a cuántas crisis hubo bancarias, soberanas y de moneda alrededor de... y identificamos las crisis más grandes con ese índice de fragilidad en los mercados internacionales. Para mostrarles un poco lo que encontramos, acá tenemos un índice, la parte azul, identifica los índices de fragilidad bancaria, financiera, perdón, de moneda y soberana, y vemos esto resume lo que está pasando en 80 países desde 1800 en adelante. Y lo que vemos acá es que hay episodios de grandes crisis, podemos ver acá como este índice que mide la cantidad, la proporción de crisis alrededor de estos 80 países, vemos que en mitad de los 1820 hay un gran incremento de las crisis bancarias, va disminuyendo, después vemos otro gran incremento en los años 70, tenemos otro aumento de crisis alrededor del mundo a principios de los 90, 1890. Después tenemos otra gran crisis que todo el mundo la conoce, la gran depresión, y vemos cuánto más se incrementa la vulnerabilidad alrededor del mundo. En el post, en el segundo episodio de Financial Globalization, lo que nosotros estamos viendo acá es la gran fragilidad que surgió en los 1880, en lo que ahora conocemos como la deuda de los países, la crisis de la deuda, empezando en 1882. Finalmente, tenemos acá un incremento también que ocurre con la crisis en Estados Unidos del 2007-2009. Lo que vemos en todos estos, con excepción de uno de estos incrementos en la fragilidad internacional, es que todos estos incrementos en la fragilidad internacional siguen a pánicos en el Financial Center. Acá tenemos también un incremento, este es el incremento de FOS que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Este es un caso diferente en donde no hubo Financial Globalization, donde los mercados estaban restringidos, por eso no la vamos a analizar. Bueno, déjenme nombrar a los a estos Real Financial Disasters que comenzaron con el pánico en Londres en 1825. En general, yo no puedo mostrar acá qué ha precedido todas estas crisis, pero todas estas crisis financieras han sido precedidas por un boom en capital flows, un boom en los mercados de stocks y la crisis y ese boom terminó en todos lados, esos boom terminaron en crisis. También tenemos acá la crisis del segundo episodio de Financial Globalization en el cual comienza primero con México, afecta a los grandes bancos de Estados Unidos que están expuestos a todos los países latinoamericanos en gran medida y esta crisis también se trasladó al resto del mundo. ¿Cuáles son los otros desastres que vamos a analizar? El primero son las social revolts de las revoluciones de 1848 1849 en Europa y obviamente también examinamos la pandemia en 1918-19. La pandemia de, no la voy a analizar en el contexto internacional a la pandemia que estamos sufriendo ahora, pero voy a mirar un ejemplo de lo que está pasando en Latinoamérica. Primeramente, quisiera hablar un poco de los datos que vamos a usar. Una gran contribución de este trabajo es que hemos obtenido precios diarios de los bonos de toda la periferia y de los centros financieros en el mercado secundario. Hemos tenido docenas y docenas de ayudantes que nos estudiantes que nos han ayudado a crear esta base de datos y que nos ha tomado unos varios años para hacer todo esto. Usamos esos precios en los mercados secundarios de los bonos soberanos de todos los países para mirar la fragilidades financieros. En el periodo actual juntamos datos que ya todos lo conocen de los envis precios y también los yields de los mercados avanzados. Para la parte bancaria usamos output per capital no creamos esa base nosotros tienen acá las referencias también miramos exportaciones porque cuando nos movemos hacia principios del siglo 19 básicamente no hay datos de economic activity de GDP entonces también usamos especialmente para los países emergentes estamos usando exportaciones en precios constantes. Para el segundo episodio también miramos economic activity con el GDP y miramos con exportaciones. Estas son las bases de datos que tenemos cada vez está limitada en parte para mirar los mismos países para los cuales tenemos datos empezando en el siglo 19 ¿Cómo miramos las severidades y cuánto tardamos cuánto tardan los países a recuperarse? Lo que hacemos es miramos usamos el algoritmo de Harding and Pagan que identifica picos y valles para mirar cuánto tarda la economía en recuperarse. Lo que miramos es en este paper en este trabajo miramos al ciclo que tiene un pico en los años en alrededor de dos años de la crisis y entonces lo que vamos a mirar es cuánto tarda cuánto es la recesión vamos a mirar desde el pico hasta el valle y también vamos a mirar cuántos años la economía tarda para regresar al pico anterior en el caso de la economía real y también vamos a mirar los picos y los valles de los de los de los mil de los bonos y vamos a mirar cuánto se tarda en volver a los años de tranquilidad a los años tranquilos con los bonos en el valle y cuánto se incrementan cuánto se incrementa la fragilidad bancaria financiera mirando a los incrementos en los diez para darle un ejemplo de lo que estamos haciendo déjenme mirar el crédito el pánico en londres en 1825 acá lo que les muestro es cuál es cuántos países sufren gran incrementos en severidad financiera y real y cuántos países tardan cuánto tiempo tardan los distintos países en recuperarse por ejemplo en los primeros dos gráficos lo que vemos es de que la proporción de países que tiene un porcentaje un gran incremento en los yields de los bonos soberanos hay alrededor de un 50% de países que en esa crisis sufren un gran problema financiero en el caso de la persistencia lo que miramos es cuántos tardan los distintos países en regresar a los yields soberanos en épocas de tranquilidad por ejemplo acá lo que vemos es que la persistencia es bastante grande en todos los países un 60% de los países tiene alrededor tiene que esperar cinco o más años en volver a la liquidez financiera pre crisis en el caso de la economía real también hacemos ese tipo de análisis y lo que vemos acá es que la severidad de la economía hay caídas en los exportaciones en precios constantes y miramos que por ejemplo una alrededor de 40% de países sufren caídas en las exportaciones mayores del 25% acá también miramos la la persistencia de estas caídas y lo que vemos es que básicamente la gran mayoría de países experimenta sufre una persistencia de seis o más años para recobrarse con respecto al previo pico que se trabado esto perdón Déjenme darles ahora un panorama de las otras crisis financieras Estoy mirando a las crisis de 1825, comparando las crisis del 73, del 90, la gran depresión y finalmente la crisis que empezó en Estados Unidos en el 2007 Las barras rojas muestran cuál es la proporción de países que tiene una gran severidad financiera Por ejemplo, en el caso de la crisis del 1825, alrededor del 50% de los países sufre un incremento en porcentaje de los yields, de los bonos, de alrededor de más del 100% Menos países, muchos menos países, tienen un incremento de los yields menores del 25% Acá lo que vemos es que la crisis de 1825, la crisis de 1929 tienen una gran proporción de países con una gran severidad, fragilidad en el sector financiero Cuando miramos la crisis del 2007-2009 lo que vemos es que la proporción de países que sufren gran severidad financiera es menor en general que todas las crisis del pasado ¿Qué pasa con la persistencia de la fragilidad? Lo que vemos acá, las barras rojas muestran que solamente se retorna a la tranquilidad de antes de la crisis, tardan alrededor, los países tardan más de 5 años y en general lo que vemos es que en el periodo de la primera fase de globalización que termina con la gran depresión, el retorno, muchos países tardan en recobrar la liquidez financiera En cambio, lo que vemos en la crisis del 2007 es que el retorno a la liquidez financiera es mucho más rápido Alrededor de 60 países retornan en un periodo de un año Déjenme mirar el problema de la fragilidad de la economía Estoy tardando más porque estoy pensando en castellano Perdónenme por el retraso Lo que vemos acá es que cuáles son las proporciones de países que han tenido una gran caída de la economía En este caso de 5% o más Y lo que vemos obviamente es que la crisis de 1929 hubo alrededor del 80% de los países sufrieron crisis, recesiones muy profundas Pero en general lo que vemos es que estas crisis llevan a un problema global También lo que vemos es que la persistencia del declive de la economía Es bastante grande en todos estos países Una gran proporción de países tanto en el primer episodio de la financial globalization como en el segundo Vemos que hay una gran persistencia de distrés alrededor de los distintos países del mundo Acá lo que también quiero comparar es si hay diferencias entre las crisis financieras y las crisis no financieras En las crisis no financieras tenemos la pandemia de 1918 Y tenemos los periodos de revueltas sociales Y lo que vemos es que en general las crisis no financieras no llevan a un gran colapso de las economías Como lo llevan las crisis centradas en el centro financiero También lo que vemos acá Las crisis no financieras tienen una más larga persistencia Mientras que las crisis no financieras las recesiones se terminan antes La cantidad de países con recesiones muy largas es muy pequeña Acá lo que veo también es comparar el problema de liquidez en los mercados financieros En las crisis no financieras que están en rojo y en las crisis financieras en azul Y lo que vemos acá es que en general la proporción de países que sufren severidad financiera En las crisis no financieras son muy pequeños, son distintos, son más bajos Que el caso de las crisis que comienzan en los centros financieros Y lo mismo transcurre cuando comparamos la persistencia de la fragilidad financiera Hay más países que están afectados siguiendo una crisis financiera Que siguiendo un problema que comienza con una pandemia o con social revolts Entonces, para concluir los episodios que se originan en pánicos en el financial center Son más severos y son más protractivos, son de larga duración En estos episodios la periferia, que es lo que nosotros estamos analizando Toma más tiempo para recobrarse, las recesiones son más profundas La fragilidad es más larga Y hay los países con high financial risk Que la proporción de países sufren más cuando la crisis empieza en el mercado En el centro financiero, cuando es una crisis financiera También lo que miramos es si política monetaria Afecta tanto a la recesión o afecta a la fragilidad financiera Estamos mirando a la fragilidad financiera y económica en el resto del mundo Entonces, estamos mirando a local projections En los cuales miramos qué pasa con la política monetaria Y cómo afecta al resto de la economía global Tanto en términos financieros como en términos reales Entonces, dividimos nuestras estimaciones Mirando primero al primer periodo de globalización Y después al segundo periodo de globalización Y esto es importante Porque en el primer periodo de globalización Todos los países estaban en el gold standard Con lo cual los países no podían tener una política monetaria independiente Después de la caída de Bretton Woods Y la adopción de tipos de cambios flexibles Lo que vemos es de que los países Y en particular lo que vamos a analizar acá Es el centro financiero Puede hacer política contracíclica Y en periodos de crisis Puede magnificar Es decir, una gran política expansiva La que hemos visto en Estados Unidos En el 2007-2009 Y la que estamos viendo en este momento Bueno, déjenme ver el efecto De la política monetaria En los dos episodios Acá lo que estamos viendo Y tendríamos que haber invertido Estos gráficos Estamos viendo qué pasa Cuando hay un incremento De un 1% De la tasa de interés En el caso del segundo episodio Lo que miramos es de shadow interest rate Que de alguna forma Incorpora el cuantita de leasing Lo que vemos acá Es de que si la tasa de interés Se incrementa Esto va a ayudar A un incremento De la economía En el resto del mundo Con lo cual el signo Es el signo contrario De lo que esperábamos En el caso de Perdón Perdón, perdón Déjenme repetir Lo que estaba diciendo En el segundo periodo De financial globalization Lo que miramos Es que si la tasa de interés sube Ok Los yields De los bonos En los mercados En los mercados Developing countries Y la periferia en general Que se incrementan Lo cual cuando En la crisis La política monetaria Es expansiva La tasa de interés En Estados Unidos Baja Y eso Aumenta La liquidez Y la reducción De los Envisprez Por ejemplo En el caso Del primer episodio De globalización Lo que vemos Es que La política monetaria Está Restringida Y por lo tanto Aún cuando Bajan Las tasas de interés En el centro financiero Esto El efecto Es muy transitorio Las tasas financieras Las tasas de interés Aumentan Rápidamente En el centro financiero Y no afectan Tanto A La A la reducción De Los yields En el resto del mundo Acuérdense De que acá Estoy mirando A política monetaria Contractiva En el medio De una crisis En general Lo que uno ve Es una política Monetaria Expansiva ¿Qué pasa Con La actividad Económica? Lo que vemos Es que Tanto como En el periodo De la El primer episodio De financial globalization Y en el segundo Periodo De financial globalization Cambios En las tasas De interés De los bancos Centrales En el primer En el primer Caso Del banco De Inglaterra En el segundo Del banco De Estados Unidos No afectan A la actividad Económica También miramos Hacemos análisis De duración Y vemos Si Cambios En la política Monetaria Reducen El tiempo De De recuperación De la economía Y lo que vemos Es que no encontramos Ningún efecto En la recuperación De Las economías De la periferia Tanto avanzadas Como emergentes Entonces ¿Qué hemos Aprendido De estos Los Real disasters Del primer episodio De financial Globalization Vemos que Las crisis Financieras Son distintas Las recesiones Son más Profundas Y duran Mucho más ¿Qué pasa Con la política Monetaria? Durante el primer Período Los bancos Centrales En el Financial Center No podían Hacer realmente Una Implementar Una política Cíclica Y vemos Que Obviamente Los cambios En la tasa De interés No afectan Tanto A la fragilidad Financiera Ni a la fragilidad Económica En cambio En este Período Lo que Encontramos Es de que Cambios En el Segundo Período De financial Globalization Lo que vemos Es de que El leasing De monetary Policy En la crisis En la crisis Ayuda A Reducir La fragilidad Financiera Pero No ayuda A combatir A la fragilidad De la economía Real Entonces Una pregunta Para responder En el futuro Es Si este Exceso De política Monetaria Expansiva Contribuye Al Mayor Leverage Del sector Privado Con lo cual Impide La Recuperación De la economía Entonces Lo que voy a hacer Ahora Espero que Tengo tiempo Que tenga tiempo Creo que ¿Puedo continuar? Ok Lo que voy a hablar Un poco Es de la Crisis Actual Que tenemos Y Quiero Analizar Un poco Si esta crisis Se va A Convertir En una crisis Financiera Porque sabemos Que las crisis Financieras Son Duran más Y son más Severas Ok Déjenme Primero Dar un Panorama De El Colapso De La Economía Mundial En 2020 En el Año 2020 Lo que Tenemos Acá Es El Número El 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 Share De los Países Que tienen Contracciones En la Economía Real Lo que Vemos Acá Que más De un 80% De los Países Del Mundo Han Tenido Contracciones Cuando Lo Comparamos Inclusive Con Grandes Contracciones Como es La crisis De Global Financial Crisis En 2009 Hay una Globalización De las Contracciones Menor Inclusive La Deuda La crisis De la Deuda En Los Principios De los 80% También Hubo Una Contracción Grande Pero Esta Ha sido Mucho Más Global Esta Crisis No Ha Empezado Con Una Crisis Financiera Todas Todas Las Crises Financieras Empiezan Con Un Boom En Crédit Un Boom En Los Mercados Financieros Esta Crisis Es Distinta Aún Aún Lo que Vemos La Globalización De la Crisis Económica Es Mucho Más Profundo Que Las Crises Anteriores Y Es Es Aún Cuando Aún Menos La Crisis De La Gran Depresión Tuvo Un Poco Menos De Globalización Entonces Ahora Queremos Ver Si Esta Crisis Se Va A Transformar En Una Crisis Que No Empezó Con Financial Vulnerability Que Es Lo Que Va A Pasar Después Quiero Mirar A Latinoamérica En El Año 2020 Cuando Vemos Esta Gráfica Lo Que Tiene Son Las Contracciones Del GDP Para Los Distintos Países De Latinoamérica Por Ejemplo Argentina La Contracción En Argentina Fue De Alrededor Del 10% En El 2020 El Promedio De Las Contracciones Alrededor Del Mundo Fue De 5% Como Vemos Latinoamérica Sufrió Mucho Más Con Excepción De Algunos Países Como Paraguay Haití Y Guatemala Todos Los Países De Latinoamérica Sufrieron Más Que El Promedio De Los Países De Todos Los Países Del Mundo Entonces Ahora Lo Que Queremos Ver Es Si va A Haber Financial Fragility In The Future Y Si esto Pasa Estaremos Prediciendo La La Posibilidad De Que La Economía Global O En El Caso Este Que Voy a Examinar Los Problemas En Latinoamérica La Posibilidad Exploraremos La Posibilidad De Que Las Recesiones Duren Más Y Que Sean Más Severas Déjenme Mostrar Un Poco Las Políticas Monetarias No Voy a Mirar Solamente La Política Monetaria De Estados Unidos Sabemos Todos Que La Política Monetaria Ha sido Muy Expansiva Si bien La Tasa De Interés No Ha Caído Dramáticamente Porque Hay Un Porque Está En Cero Pero La Cuantitativa Ha Sido Dramático En El 2019 Los Activos De La Reserva Federal Eran Cuatro Trillones En Junio Del 2020 Subieron A 7.5 Trillones En US Dólar Los Trillones De Estados Unidos Y Después Ahora Los Activos Son De 8.4 Trillones De Dólares En Agosto Del 2021 Como Vemos Ha sido Y Todos Hemos Experimentado Ha sido Una Política Expansiva Muy Dramática Una Diferencia De Esta Crisis Es Que Ahora También Latinoamérica Ha Adoptado Política Monetaria Expansiva Siguiendo Al Centro Financiero Lo Que Vemos Acá Son Las Tasas De Intereses Que Los Benchmark Interest Rates De Los Bancos Centrales En Latinoamérica Y Lo Que Vemos De Que Para Un Abris De Todos Estos Países Las Tasas Financieras Las Tasas De Interés Bancaria Del Banco Central Han Bajado Aproximadamente De 4 Hasta 2 Por Centro Etcétera Interesante Ha Habido También Un Cuantitativo Acá Le Mido La Tasa De Crecimiento Del Broad Money Y Lo Que Vemos Es Que Con Muy Pocas Excepciones La El Crecimiento De La Masa De Dinero Ha Sido Bastante Dramático Comparado Con El Crecimiento De La Moneda En Periodos Anteriores Obviamente Eliminando Los Periodos De Alta Inflación Que Latinoamérica Experimentó En Los Años 80 Obviamente Toda Esta Liquidez Internacional Tanto En Estados Unidos La Liquidez Que Se Incrementó En Estados Unidos También En Europa Y También En Latinoamérica Hizo Que La Fragilidad Financiera Medida Por Los En BISPRES En Este Caso Se Tranquilizó La Fragilidad Financiera Se Redujo Muy Rápidamente Cuando Todo El Período De Expansión Monetaria Comenzó Así Así que Bueno Tenemos Acá Por Supuesto Ecuador Y Argentina Los Medimos En El Eje De La Derecha Y El Resto De Los Países Para Poder Mirar A Todos Al Resto De Los Países Lo Miramos En La En El Eje Izquierdo Y Lo Que Vemos Es Que En General Hubo Un Gran Incremento Bastante Pronunciado De Los En Bis Hasta Abril Del 2020 Cuando Comenzó Tanto El Incremento De Liquidez En Latinoamérica Como La Liquidez En Estados Unidos Y Después Han Bajado La Fragilidad En Este Momento En La Liquidez Ha Disminuido Dramáticamente Déjenme Mostrarles Algunos Otros Indicadores De Fragilidad Financiera En General Cuando Queremos Mirar A Los Bancos Miramos A La Cantidad De Non Performing Loans En Los Bancos Aquellos Que Tienen Morosidad De Más De 90 Días Como Un Porcentaje Del Total De Los De Los Préstamos Bancarios En General Cuando Vemos Una Crisis En Latinoamérica Los Los Este Ratio Es Bastante Alto Es Más De Dos Dígitos Y En Algunos Casos Se Incrementa Hasta El 30% Acá Lo Que Vemos Es Algo Muy Distinto En El Año No Solamente Vemos De Que Los Non Performing Loans Son Muy Pocos Pero Que También Están En La Mayoría De Los Países Decreciendo Si Los Miramos A Estos Ratios Lo Que Encontramos Es Que No Hay Problemas De Fragilidad Pero Tenemos Que Tener En Cuenta Todas Las Medidas Que Los Gobiernos A Través Del Mundo Han Implementado Posponiendo El Día En Que Estos Los Las Deudas Morosas Se Iban A Reconocer Todas Las Medidas De Forbearance Han Impedido Que Nosotros Estemos Viendo En Este Momento El Deterior De Los Del Balance De Los De Los Bancos En Todos Estos Países Interesante En General Las Agencias Que Hacen Ratings Mantienen Un Negative Outlook En Todo El Sector Bancario De Los Países Latinoamericanos Una Una Cosa Que Ha Pasado Así Como No Ha Habido Un Gran Boom De Crédito Precediendo Esta Crisis Tampoco Existen Al Comienzo De Esta Crisis Fragilidades Soberanas Lo Que Vemos Acá Que En El Año 2020 Ok El Porcentaje De La Deuda Externa Sobre GDP Ha Sido En General En Todos Los Países Pequeñas Pero Hay Que Tener En Cuenta Que Cuando La Crisis De 1982 Comenzó Las Deudas Como Procentaje Del PIB En 1982 Fueron Similares A Las Que Son Actuales Así Que Después De Interesó Ver Es Los Problemas Del Gobierno Acá No Estoy Mirando La Deuda Del Gobierno Sino Que Estoy Porque La Deuda Del Gobierno No Solamente O El Incremento De La Deuda Del Gobierno No Solamente Refleja Lo Que Está Tomando Prestado Pero También Está Mirando A Los Retirement Systems A Reals Acá Lo Que Yo Estoy Mirando Solamente Es Cuanto Fragilidad Vulnerabilidad Tiene El Gobierno Al Tomar Prestado De Los Bancos Al Tomar Prestado En Bonos Domésticos Y Al Tomar Prestado En Bonos O Syndicated Loans Desde El Extranjero Estos Son Los Sectores Que Pueden Afectarse Y Que Muestran La Vulnerabilidad De Los Gobiernos Frente Al Sector Financiero Y Lo Que Vemos Acá Que Incluye Todo Lo Que Ha Sido Tomado En Bonos Domésticos Y Extranjeros Y Se Ha Tomado Prestado De Los Bancos Tenemos Que En General Estas Cantidades Con Excepciones De Algunos Países Como Paraguay Que Ha Sido Se Ha Incrementado Pero No A Valores Muy Grandes Esto Es Como Porcentaje Del PIB Pero Por Ejemplo Vemos A La República Dominicana Que El incremento O El Borrowing Es Como Porcentaje Del GDP Se Incrementó En 12% Así Que Vemos De Que El Gobierno Y No Creo Que Los Sorprenda Ha Estado Tomando Fondos En Los Mercados Financieros Y En El Sector Bancario A Pesar De Que Yo Acá No Les Muestro La Contribución Del Sector Bancario En General En Estos Momentos En Que Muchos Países No Han Podido Acceder A Los Mercados Extranjeros Están Tomando En Gran Parte Por Están Tomando Créditos Del Sector Bancario Lo Cual Hace Que El Sector Bancario Se Exponga A El Gobierno Del País Esto Afecta También No Solamente A Exposure De Los Bancos Al Gobierno Pero También Afecta Que Es lo Que Se Puede Hacer O El Crédito Al Sector Privado Acá Tenemos Las Tazas De Crecimiento Del Crédito Del Sector Bancario Incluyendo No Solamente Los Bancos Pero Los Préstamos Del Gobierno Y Tenemos Acá El Crédito Total El Cremento En El Crédito Total En El 2019 Acá Y Abajo En El 2020 Y Tenemos También La Distribución Del Crédito Entre Prestarle Al Gobierno Y Prestarle Al Sector Privado Lo Que Vemos Acá Es Que En Gran Parte El Incremento En El 2019 Fue Financiar Al Sector Privado Y El Préstamo Con Algunas Excepciones Al Sector Del Gobierno Era Pequeño Y En Algunos Casos Inclusive Negativo Cuando Miramos Al Incremento Del Crédito Bancario En El Año 2020 La Figura Se Revierte La Mayor Cantidad De Crédito Ha Sido Al Gobierno Central Que Lo Muestro Con Una Barra Roja Y El Crédito Al Sector Privado Ha Disminuido Dramáticamente En General En Latinoamérica No En Todos Los Países Con Lo Cual Con Problemas En El Crédito Puede Acentuar El Problema Ok De La Economía Real No No Solamente Tenemos Problemas De De Los Bancos Que Están Expuestos Ahora Mucho Al Sector Del Gobierno También Se Están Observando En Latinoamérica Una Un Downgrade De Los Países Por Last Rating Agency Acá Tenemos Los Downgrades En Rojo Solamente Un País Ha Sido Upgraded Pero Argentina Empezó Muy Mal Con Un Default En 2019 E Hizo Una Reestructuración En 2020 Con Lo Cual Vemos Un Pequeño Improvement En Los Ratings Pero En General Lo Que Vemos Es Que La Gran De Los Países Ha Sufrido Un Downgrade De Los Ratings Y Aún Aquellos Que No Han Sufrido Un Downgrade En Los Ratings Que Están Los Azules En Azul Lo Que Vemos Es Que Los Outlooks De Los Rating Agencies Está Ahora En Negativo Con Lo Cual Estamos Viendo Un Problema Bancario Estamos Viendo Un Problema Soberano Y Entonces La Pregunta Es ¿Cuál Es El Riesgo De Una Crisis Financiera Recuerden De Que El COVID-19 No Fue Presidido Por Un Financial Boom And Crash Pero Puede Terminar Con Una Crisis Financiera Esto Se Se Un Poco Más Grave En El Caso De Los Emerging Markets La Economía Global Crash Ok Pero Latinoamérica En Este Caso La Caída Del GDP Fue Mucho Más Profunda Y La Recuperación En El 2021 Se Espera De Que Sea Weak Cuando Las Economías Se Caen Los Gobiernos Están Pressure Para Implementar Una Variedad De Programas Esto Llega A Un Gran Incremento Del Déficit Fiscal Y De La Deuda Y Como Mencioné Antes La Mayor Parte De La Nueva Deuda Ha Ido A Parar En El Balance De Los Bancos De Los Países Puede Este Problema Del Link De Los Bancos Y El Gobierno Central Y El Incremento Del Sovereign Risk Que Ha Sido Promovido Por La Política Expansionaria Va A 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 T vulnerabilidades en el sector bancario en todos estos países. Entonces, también el incremento del crédito al gobierno ha reducido el crédito al sector privado, con lo cual ayuda a que la economía se recupere aún menos. Además, tenemos el problema ahora de que todas las medidas de Forbes están expirando, con lo cual los bancos van a tener que hacer provisión por todos los créditos en moratoria. Y el gobierno probablemente va a tener que incrementar aún más su deuda para recapitalizar esos bancos. Y van sobre un doom loop cambio trigger. Y si eso pasa, entonces las contracciones en la economía van a ser más severas y largas. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero no haberme pasado mucho tiempo del tiempo que me han dado.